bueno acá vamos a hacer el live y mira estas son las salchichas con la cebolla en la majorana y las oil spice solamente mira ahora vamos a proceder a echar zanahoria que también se sufría un poquito luego las papas también está la alternativa que me acaba de comentar la suegra que las salchichas pueden zancocharse y después la pica y con ese con esas aguas de donde zancochamos las salchichas hacen la sopa pero me imagino que yo la puedo hacer así porque estoy dejando todos los sabores concentrados y en lo que le eche el agua quedan todos los sabores en la misma olla ok ahora básicamente vamos a añadir nuestras papas agua vamos a dejar siempre un poco de espacio porque acuérdemos que vamos a echarnos el prefermento y agua siempre le podemos agregar al final un poco en dado caso que haga falta para la cocción de las papas y de las zanahorias obviamente vamos a echar un poquito de sal al principio y después corregimos siempre recordemos que las salchichas siempre están saladas sal podemos corregir siempre al final en este caso tenemos medio litro de líquido adicional que viene para acá entonces siempre tenemos que cuidarnos de dejar el espacio suficiente en la olla ok bueno yo esto lo voy a dejar cocinar y nos vemos más tarde no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!